Vale, a mi esto me parece un equipo precioso Al fin está aquí, joder, que ganas tenía ya Primera partida perdida, bien, empezamos bien, así es como me gusta empezar las cosas Vayamos a por otra Venga, y el spam, el spam siempre funciona Buah, espérate ¿Se puede matar por ahí? Oh, hay una sniper ahí Vale Madre de dios la que llevo aquí No Vale, la sniper asquerosa tú A tu casa, sniper No, hija de... Han pillado el punto Muere, 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 muere Muere, muere Cuidado, cuidado, que tiene ulti el... ¿Cómo se llamaba eso? Oh, me han petado Se ha suicidado Que pro, chaval No, no lo he tirado Ah, mierda, pero ¿por qué me asumo? Oh, te quiero Hemos capturado, eh Lo estamos disputando, lo hemos capturado aún Ya está Ya me encargo yo de eso Tío, hay una diva arriba Toma, hombre ¿Pero qué te pensabas? Es que buena Me matan Todos ¡Ah! ¡Guau, guau, guau, guau Ah, me han pillado ya Ah, ja, ja, ja Lo tiré Toma, Dios, dragón Toma, Dios, dragón Cuidado, hay Trogen J ¡Mira! ¡Pum! ¡Ja, ja! Lo maté con mi meca, chaval ¡Guau, gracias! ¡Oh, mierda! No pillo por otro lado No pasa nada ¡Hemos ganado! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Joder, ya me han petado! ¡Dios, que me da cargo! ¡Qué bastión más buena! ¿Qué haces, hombre? Total Sabemos correr ¿Me ha visto? Sí, me ha visto la video maker ¡Ey! ¡Ay, me ha visto! Me está persiguiendo Tía ¿Quieres dejar de perseguirme? ¡No! El soldado te ha salvado Y soy jugada destacada Por favor, claro Tenía aimbot Estoy seguro que salgo con el aimbot Allá va ¡A aimbot! ¡No! 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 Son dos kills normales ¿Sabes cómo son el resto de jugadas? Algún día tengo que conseguir Eso Tengo que meterla ¿Alguna vez? ¡Dios! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Me he quedado siendo el imbécil en el spawn Y ahora llego tarde Vamos, llegas tú, Mei ¡Madre mía! ¡Qué hostias mete Mei en la cabeza! ¡Ah! Vamos, vamos equipo He defendido el punto De putísima madre Por favor ¡Buah! La que se ha llevado ¡Buah! La que se ha llevado ¡No! ¡Buah! ¡Qué hostias mete! Por favor Me encanta ¡Buah! ¡Qué dos tiros! Por favor ¡Uh! ¡No! ¡Y me mata el cabrón! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¿Para qué me atacas? Si te he congelado ¡Soy vivo! ¡Eh! ¡Venga! Me encanta ese gestión No, no No huyes No huyes Y otro por detrás ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Maldito dragón! ¡Tocadla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío El ingeniero Lo que ha hecho ahí Jugada destacada Oh, eso es la del final Quiero ver lo que ha pasado ¿Lo han resucitado? ¡Mira! ¡A mano, eh! ¿Para qué más? Ese ingeniero ahí Se lleva el MVP ¿Dónde está? ¡No! Muy bien La estrategia guarra Vale Volvemos aquí Y os defiendo Los defiendo, amigos ¡Oh, Dios! Así sí Oh, es que Es que la torreta Es automática Dale, dale, dale Que muera dos veces Joder ¡Qué hostias me ha metido! ¡Wow! ¿Qué? Te ha parecido Como te he esquivado, eh Tracer Ah, me ha matado ¿Qué mal ha matado? Vale, a mí esto me parece Un equipo precioso ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Muere! ¡Oh, tío! Esto muera mucho Capturamos Capturamos Non-stop shoot Me cuelo por aquí ¡Oh! ¡Qué bien! Después del atajo Que he pillado Me choco No entiendo a ese tío Es como Oye, aquí hay una trampa Vale ¡Que me suicido! Madre mía ¡Qué montón de divas! Es que esto es imparable Por favor Ganamos 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 ¡Dios! Necesito vida O algo ¿Dónde hay vida? Maldita es Maze No puede ser que vaya para el Javi ¡Puta! ¡Ay, maldita es Maze! ¿Qué se carga a las Maze? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡La madre que las parió! ¡Si es que cubren el punto! ¡Oh! ¡Sí! Dios, qué partida ¡Suscríbete al canal!